Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Karaiskaki Stadium. Grecia recibiendo a Chipre por la segunda fecha de la eliminatoria. Encabezan tres. Bosnia-Herzegovina tiene tres unidades, Grecia tiene tres, Bélgica tiene tres, Gibraltar cero puntos, Chipre cero, Estonia cero. El equipo griego viene de ganarle 4-1 a Gibraltar por la eliminatoria, 2-1 le ganaba a Holanda por un amistoso y 2-1 le ganaba también a Australia por otro amistoso, eso fue en junio de 2016. Chipre complicado, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas por la eliminatoria 3-0 frente a Bélgica de local, 2-1 frente a Serbia con un amistoso en mayo de 2016 y en mayo de 2016 perdía 1-0 con Ucrania. Los dos partidos que han jugado entre sí, amistosos en 2008 y 2002, 2-0 ganaba en 2008 Grecia y 3-1 ganaba también Grecia en 2002. Por eso no le va a ser sencillo a Chipre jugar con Grecia, ¿no? Así que vamos a ir un poco a las alineaciones. Grecia va a ir con Carnesis como en portería, 1-4-2-3-1. Torosidis, Patahopoulos, Zabelas, Manolas, Maniatis, Mándalos, Samaris, Fortunis, Mitrouglou y va a casetas. Chipre va a ir con Panagyi, 2-1 juniors, Laifis, Labán, Efren, Demetriou, Coriancou, Alexandrou, Charalambidis, Soteriouz y Castanos. Vamos, bueno, el técnico de Grecia es Esquive y el equipo de Chipre va a ir con, su técnico es Cristoforou. Vamos a ir por un triunfo griego, entre, vamos a ir entre 2-1 a 3-1. Vamos a ir con un 2-1, 2-1 a favor de Grecia y más 2.5 aquí también. Le va a costar, Grecia le va a ganar para mí bastante fácil a Chipre. Siempre le ganó los dos partidos que han jugado y viene de derrota en tras derrota el equipo chipriota. Así que bueno, es lo que le damos nosotros en porcentajes. 60% para el triunfo griego. 30% empate. 10% para el equipo chipriota en este caso. Abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas. No te olvides de ayudar por el YouTube, como siempre pedimos. Grupo de Facebook para, ahí tenés, podés debatir y charlar y debatir y tomar información de los demás, de los más de 5.000 amigos que están ahí. Y después tenés el Facebook personal para agregarte y conversar conmigo de algún tema que quieras. Nada más. Gran abrazo de gol para todos. Gracias por ver el video.